En el año 92 no se hablaba de emprendimiento ni de emprendedurismo, de hecho no se conocía el término y que aparezca de SEM con Desarrollo del Espíritu Emprendedor realmente era un concepto que a mí me atrajo muchísimo y que fue el puntapié tal vez para justamente seguir profundizando en esa área y hoy dedicarme a pleno a lo que es la actividad emprendedora y a trabajar por el ecosistema con un montón de instituciones que fueron apareciendo a lo largo del tiempo, hoy hay más de 70 instituciones a nivel nacional que apoyan a emprendedores, pero Desen fue el germen de todo eso, por lo tanto creo que esa semilla fue creciendo y hoy es lo que me dedico y lo que amo. ¡Gracias!